Efectúa en acto cívico y desfile conmemorativo el aniversario 153 de expulsión de los franceses invasores de tierras tabasqueñas. Jalpa de Méndez, Tabasco, a 27 de febrero del 2017. Con emotivo homenaje y gracias a la participación coordinada de las autoridades municipales de Jalpa de Méndez, que encabeza al presidente Francisco Javier Cabrera Sandoval, cuerpos de funcionarios y a los 1895 alumnos de 19 escuelas de los de todos los niveles hasta el superior, que encabeza la división académica multidisciplinaria de la UJAT, se desarrolló la mañana de este lunes con éxito el desfile conmemorativo de 153 años de expulsión de franceses invasores de tierras tabasqueñas por las principales calles de la ciudad. El evento culminó en la Casa Museo, Coronel Gregorio Méndez Magaña, con la inauguración de una galería fotográfica en honor del poeta tabasqueño Carlos Pellicer Cámara. El evento cívico-cultural dio inicio con los honores a la bandera en el monumento ecuestre Coronel Gregorio Méndez Magaña, lugar en que, al pie del máximo héroe de los tabasqueños, el Edil Francisco Javier Cabrera Sandoval, estuvo acompañado del cuerpo de regidores, el secretario del ayuntamiento, Román de la Cruz Isidaro, la presidenta honoraria del DIF municipal, María Candelaria Jiménez León, y el diputado localizado. Durante el desarrollo de las actividades cívicas educativas, se contó con la participación de la alumna Lucia Alejandra May Gómez, de la Escuela Secundaria Técnica número 22, ubicada en la ranchería galeana segunda sección, quien declamó la poesía, titulada, Coronel Gregorio Méndez Magaña. Posteriormente se efectuaron las ofrendas florales en honor al máximo héroe tabasqueño, siendo encabezada por el Edil Cabrera Sandoval. Posteriormente, dio inicio el desfile por las calles centrales de la ciudad, encabezada por el presidente municipal, seguido de la banda de guerra de la policía, trabajadores de confianza, sindicalizados y los 1895 alumnos de 19 escuelas de todos los niveles hasta el superior, culminando en el Parque Central Pedro Méndez. Cerrando con broche de oro estos festejos, las autoridades se trasladaron a la Casa Museo, Coronel Gregorio Méndez Magaña, para inaugurar una galería fotográfica en honor del poeta tabasqueño Carlos Pellicer Cámara.